El infectólogo Xavier Sainz-Jorens dio conocer que entre el 20 de agosto y el mes de octubre se estarán realizando ensayos de la fase 2 y 3 de una vacuna en nuestro país con miras a combatir el COVID-19. La primera fase es básicamente para estar seguros que la vacuna no produce eventos adversos importantes, que la vacuna es segura. En la segunda fase, entonces ya se amplía nuevamente la evaluación de la seguridad y se determina que la vacuna produce inmunidad, produce inmunidad no solamente de anticuerpos, sino también produce inmunidad mediada por células. Fase 3 es básicamente para medir la eficacia de la vacuna y ahí también se sigue estudiando seguridad. El doctor Sainz-Jorens adelantó que hay tres posibilidades que está ejecutando el gobierno para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Todas las vacunas del país ahora mismo, todas las que se han usado desde hace mucho tiempo, se compran a la OPS, a un fondo rotatorio que le llaman. Una es la que está ya ejecutando Cancillería y es entablar negociaciones directas con las empresas que tienen las vacunas en fase 2, en fase 3, o sea, en la fase más avanzada, para ver si pudiéramos tener una cuota de vacunas al menos este año. Y la tercera venida es hacer investigación en Panamá, pero son para hacer estudios de fase 2 y fase 3 y probar que la vacuna no solamente es efectiva en Rusia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, sino también en Panamá. Recomiendo a la población navegar en sitios fiables de información y allí los medios juegan un papel fundamental para tranquilizar a la gente sobre que no hay nada maquiavélico en ninguna iniciativa de vacuna. Antes se vivía 50 años, ahora se vive más de 80 precisamente gracias al agua potable y al advenimiento de vacunas. Finalmente, el infectólogo lamentó que la búsqueda y anuncio de la fabricación de la vacuna se ha convertido en una guerra política, económica, hegemónica e ideológica cuando se esperaba que las discusiones fueran de carácter científico. Zenia de León, TVN Noticias.